Con nosotros hoy en Comarca y Empresa, Toni Gaspar, el presidente de la Diputación. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Lo primero es preguntar cómo ha ido esta legislatura. Claro, alguno dirá, Toni Gaspar es presidente en el último, ultimísimo tramo de la legislatura, pero antes era vicepresidente segundo, así que analicemos cómo ha sido esta legislatura para la Diputación de Valencia en términos generales. Bueno, ha sido, ya casi estamos en el tiempo ya en la recta final. Ha sido una legislatura de muchos cambios, porque evidentemente después de 20 años de gobiernos en mayorías absolutas del Partido Popular, pues se... vino los cambios del 2015, hubo que introducir un gobierno a cuatro bandas, ¿no? Un gobierno que no tenía mayoría absoluta, un gobierno de Partido Socialista, de Compromís, de Izquierda Unida, de Podemos, y evidentemente un gobierno de izquierdas, un gobierno que no era la tónica general en los últimos 20 años, un gobierno que tenía, además, que venía un poco en la senda del Botanic, también en la Generalitat y también en el resto de la mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Entonces, ha sido una legislatura apasionante, porque ha habido que todo aquello que decíamos en la oposición, ha habido que hacerlo realidad desde el gobierno, con los mimbres de las estructuras de lo que veníamos, lo que venía siendo la Diputación en los últimos años, lo que venía siendo la política en los últimos años, la política de la última legislatura, el último tramo fue muy triste, la hipoteca reputacional que hablaba el presidente Puig era la que era, no hace falta pensar en cómo estábamos los últimos cuatro años de la legislatura anteriores, pues pensar que estábamos viviendo unos extertores y unos sobresaltos continuos, y pues ha habido que hacer eso que habíamos dicho, que era dar mayor autonomía a los municipios, mayor transparencia a la institución, gobernar de otra manera, y eso es lo que hemos intentado hacer. Seguro que quedan muchas cosas por hacer, seguro que se quedan muchas por empezar, pero yo creo que sí que se nota por parte de los ayuntamientos, solo hay que ir a ellos y hablar con alcaldes y concejales y notar que ha habido cambios, cambios de calado. ¿Esos cambios han tenido la profundidad que usted esperaría para la próxima legislatura o hay que hacer todavía más? La Diputación es una institución que gobierna sobre todo para los ayuntamientos, y luego los ayuntamientos ya de cara a los ciudadanos, no es una institución que sea directamente para los ciudadanos, excepto pocas áreas como pueden ser, por ejemplo, los bomberos o pueden ser carreteras, que sí que tienen una incidencia directa en los ciudadanos, porque en carreteras sí que al final haces carreteras provinciales y tiene incidencia en los ciudadanos, el resto de mayores inversiones de la Diputación va directa a los ayuntamientos y los ayuntamientos ya deciden qué hacen. Antes se iban teledirigidas, se iban directamente a la Diputación, decidía a qué iban las inversiones y ya estaba, o era campos de fútbol, o los últimos años eran campos de fútbol, bombillas, LED, etcétera. Nosotros llegamos y dijimos, no, esto tiene que decidirlo cada ayuntamiento, cada ayuntamiento sabe lo que necesita para cada municipio y que decida, y entonces al final de legislatura, por ejemplo, la mayor parte de las inversiones las deciden los ayuntamientos, se han duplicado las inversiones a los ayuntamientos y sobre todo se ha creado ese fondo de cooperación con los ayuntamientos, que era una exigencia de hace 20 años, estaba creado ya la intención, pero nadie lo había llevado a término, que es que parte de los fondos de la Diputación pasan directamente a los ayuntamientos para que decidan qué se hace con ese dinero. Pero yo digo que lo más importante ha sido que al principio de legislatura había 36 millones de euros que el presidente de la institución decidía a quién se le daba, no con unas bases, sino directamente a quien le visitaba, pues decidía cómo se daba ese dinero y al final de esa legislatura este presidente tiene cero para decidir eso, tiene cero euros para decidir. Todo está arreglado, todo está en las bases. Yo creo que eso es un cambio considerable, aparte de muchas cuestiones de transparencia de la institución y muchas cuestiones de cómo se mueve el día a día la institución. Yo creo que han habido cambios, pero creo que podemos profundizar en esos cambios porque el transatlántico que es la Diputación, que es un transatlántico, pues con esos cuatro años no tiene bastante y sobre todo queda muchísimo en cuanto a burocracia. Todo eso todavía queda, simplificarlo mucho en burocracia, que hace que los plazos, que hace que... Hay un embudo, ¿no? Sí, a todo eso crea embudos que hay que resolver y eso es lo que creo que... No solo por la Diputación, sino que durante estos cuatro años también ha habido por todas estas cuestiones de corrupción que hubieron al final de la anterior legislatura, de poca transparencia, pues se ha legislado muchísimo sobre eso y todo eso hace que se extremen las precauciones sobre la nueva ley de contratos, sobre leyes de transparencia y hace que se esté muy encima de los expedientes y tanto expedientes de 10 euros como de 100 millones de euros y eso hace que extremadamente la institución tenga muchísima burocracia. Y todo eso, que está muy bien y que debe ser así, pero necesita un rodaje para que se le imponga el sentido común. Y estamos en la fase de rodaje, todavía no le ha llegado el sentido común y eso tardaremos un poquito, ¿no? Pero no solo la Diputación, sino todas las instituciones, pero bienvenido sea toda esa regulación, pero todo necesita un rodaje. Hablaba usted de una legislatura de cambios, desde luego lo ha sido en cuanto a cómo se configuró el Gobierno, también cambio en la presidencia de la Diputación, no comenzó siendo usted la legislatura, no comenzó usted siendo presidente, sino Jorge Rodríguez y hubo un cambio convulso, un presidente de nuevo detenido. La verdad es que si uno echa la vista atrás y después de todo lo que se ha dicho de las diputaciones, se dijo antes de las pasadas elecciones de las diputaciones, y mira hacia la Diputación de Valencia y piensa que sus dos antecesores en el cargo han sido detenidos, la verdad es que tampoco ayuda eso a la hipoteca reputacional, ¿no?, de la que usted hablaba. Efectivamente, pero tampoco podemos, quiero decir, lamentablemente nos hace falta tiempo, nos hace falta el tiempo para ver las cosas. No podemos comparar, no se pueden comparar unas cosas con otras, y evidentemente hay unos episodios que han pasado, pero los acontecimientos de un caso y los acontecimientos de otro caso parece, parece que no son lo mismo. Pero yo lo que hasta ahora he defendido es que son casos judiciales, ya veremos cómo se resuelven, hasta que no se resuelvan, todo el mundo tiene presunción de inocencia. Yo creo que esa presunción de inocencia, y los políticos lo primero en algún momento determinado, nos la cargamos, ya hace muchos años nos la cargamos, y eso hay que hacer un mea culpa, nos la cargamos porque directamente antes de que se produzca nada, porque pueden haber indicios, pueden haber lo que corresponda, a quien le corresponde investigar, a quien le corresponde investigar, pero luego decidirá un juez, después de verlo todo, si hay culpabilidad o hay inocencia. Y yo creo que nosotros los primeros en un momento determinado nos hemos adelantado porque en vez de ejercer la política hemos ejercido la justicia o la técnica. No es un buen precedente todo eso, pero yo voy a ser muy prudente con todas esas cuestiones y esperar a que hable quien tiene que hablar. Yo creo en el caso que conozco, que es el de Jorge Rodríguez, yo le conozco a él, le conozco las circunstancias en las que se ha producido todo, yo confío en él, confío en, además, los temas que se trataron sobre esa cuestión, pues bueno, yo creo que quiero ser dueño de mis silencios, no ser esclavo de mis palabras. No lo viví de una manera, todo eso no lo viví de una manera muy agradable, todo fue muy traumático. Él tampoco, evidentemente, lo vivió de ninguna manera agradable esa cuestión. Y como nuestros plazos son los plazos que son en la justicia, pues habrá que esperar, ¿no? Y espero que se resuelva de la mejor manera posible. Mientras tanto, pues yo creo que en un gesto que le honró, en un gesto que le honró, se apartó y dejó paso para que la institución pudiera seguir caminando y seguir caminando sin tener que tener interferencias de ningún tipo. Eso es lo que el gesto que le honró, aunque no estamos acostumbrados a esos gestos. Ya se resolverá ese tema, ya se resolverá. No me corresponde hablar de esa cuestión. Veremos. Yo creo que cuando veamos todas estas cosas con más perspectiva, igual podemos sacar más conclusiones. Hay ahora una perspectiva en el tiempo mayor que cuando se tuvo que apartar Jorge Rodríguez. ¿Cree usted que su partido se precipitó? Decía, hemos sido los propios políticos los que nos hemos cargado la presunción de inocencia. Tal vez, después de los acontecimientos que habíamos vivido en las últimas legislaturas, de todo lo que había pasado con la judicialización de una parte importante de la vida política, ¿se estaba exigiendo una pureza de sangre a los políticos ahora que tal vez sea excesiva? Bueno, yo creo que tenemos que hacer todos una reflexión sobre esas cuestiones. Y una reflexión profunda, ¿no? Y una reflexión profunda porque al final yo veo titulares que directamente, pues yo creo que a personas ya se les pide directamente que en el momento han tenido cualquier incidente en su vida o han tenido, esto puede acabar, que cualquiera que haya tenido una multa en su vida ya directamente esté inhabilitado para cualquier decisión, vamos, cualquier servicio público, ¿no? Puede acabar en ese extremo. Porque como somos de extremos y esto nunca tiene fin, y eso en la parte política tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, cuando perdemos el sentido común, cuando perdemos la reflexión, cuando perdemos, y sobre todo cuando introducimos el ruido en la vida pública y cuando sirve cualquier cosa, pues pasan estas cosas. Yo quiero ser prudente con todo esto y quiero verlo con perspectiva, ¿no? Han pasado, sí que llegaron unos años donde todo valía y donde, bueno, pues la política dejó de hacer política y entonces, pues directamente se pasó a la justicia, ¿no? Los políticos haciendo de justicia. Y eso le corresponde a qué le corresponde. Y hay un derecho constitucional a la presunción de inocencia que directamente valía para todos en este país menos para los políticos. Y eso, alguien tiene que hacer una reflexión de esa cuestión. Alguien tiene que hacer una reflexión también de por qué hay ciertas leyes, como la ley de enjuiciamiento criminal, que es la que dispone todas estas cuestiones, que viene de Isabel II. Eso me lo hacía la reflexión un jurista. Y por eso a veces tenemos cosas raras, ¿no? Cosas raras que nos hacen entrar en contradicciones, ¿no? Hay leyes que están cambiadas y leyes que no están cambiadas, pero como el político no se atreve a cambiarlas porque parece que las cambia para él, no las cambia para él. Es que vienen de Isabel II. Isabel II hace 150 años, ¿no? Pero nadie introduce la didáctica en la política porque parece que no sirve, ¿no? Porque siempre nos gusta más entrar en la contradicción, en la batalla política y además en echarle los trastos al otro que en entrar a una reflexión y en tener lógica. Y que en este momento es mejor el ruido y es mejor directamente el ataque que cualquier otra cosa. Pero alguien tendrá que poner los puntos sobre las ies y empezar a reflexionar si este es el modelo de sociedad que quedemos y sobre todo que, oye, que la política es una cuestión muy digna y que hay que quitar a los corruptos, hay que quitar a los sinvergüezas. Pero también hay que dejar espacios para que la gente honrada no se vea nunca manchada por cuestiones que a lo mejor no le competen, ¿no? Yo quiero ser prudente con esto. Creo que el tiempo pondrá cada cosa en su sitio, bajará el soufflé, ya creo que está bajando y que entre el sentido común a todo el mundo. Con el tiempo. No sé si es la época porque solo hace falta mirar cómo la gente se empeña, estamos ahora entrando en las campañas electorales, cómo se empeña en dividir al personal, en dividir a la sociedad. Y ya me dirás tú cómo, si dividimos a la sociedad, ¿cómo vas a gobernar una sociedad dividida? Es imposible. Y así es como estamos. Y así es imposible tener ninguna reflexión ni nada absolutamente. Pero bueno, quiero ser prudente. Creo que veremos las cosas en perspectiva diferente. Ya las vemos cuando haya pasado un tiempo. Y creo que veremos qué flaco favor hicimos a la sociedad, algunos de los políticos, que decidimos introducir criterios que no tienen nada que ver con la política para hacer la lucha política. La sociedad está dividida y el escenario político es completamente diferente al que tuvimos en los últimos años. Ya se demostró en esta legislatura. En la diputación y volviendo a la corporación provincial, han tenido que gobernar con cuatro partidos. Cuatro partidos que se han tenido que poner de acuerdo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque seguramente ese escenario político sea el que tengamos a futuro. Es lo que la interpretación de lo que quería la gente en las urnas. Yo recuerdo al principio de la legislatura 2015, tengo dos recuerdos, ¿no? Uno, la gente que no estábamos acostumbrados a eso, que decías, madre mía, ¿cómo nos vamos a aclarar con esto? Porque sí, porque hay que hablar con la verdad por delante. No todo el mundo dice, madre mía, cuatro, esto nos vamos a aclarar. Y veo la realidad. Sí, nos hemos aclarado muy bien. No estamos de acuerdo en todo, pero la verdad es que hemos sacado la inmensa mayoría de las cosas con muchos matices. Y mejor, porque como se ven con más ojos, se ven mejor. Y segunda reflexión, había una parte, sobre todo el Partido Popular, que lo demonizaba, el tripartito, que esto va a ser un desastre, que ya ves tú que se ponen todos de acuerdo. Y cuatro años después, pues oye, lo ven súper bien, ¿no? Porque como ahora tienen que hacer, la única posibilidad que tienen ellos para gobernar es con tripartito, pues ya lo ven súper bien, ¿no? Es que nosotros decíamos hace tres años, no nosotros, sino los sociólogos y los politólogos, que toda Europa camina a que ya no hay dos partidos, sino que hay muchos y hay que entenderse. Hay una necesidad de entenderse. Fíjate, es todo lo contrario de lo que parece que es la vida pública, que es que no hay que entenderse, que hay que poner líneas rojas. Tú, yo no pacto contigo, yo no pacto contigo, yo no me hablo contigo. Pues sí, la gente lo que quiere es votar.